El expresidente estadounidense Donald Trump ha resultado herido leve este sábado en un acto de precampaña celebrado en Pensilvania, del que ha sido evacuado con sangre en el rostro tras ser tiroteado por un hombre que ha sido neutralizado por las fuerzas de seguridad. El propio Trump ha relatado el episodio a través de su red social Truth Social, donde ha dado las gracias al servicio secreto de Estados Unidos y a todas las fuerzas del orden por su rápida respuesta. El republicano ha contado en primera persona cómo le dispararon con una bala que le atravesó la parte superior de la oreja derecha y ha dicho que es increíble que un acto así pueda ocurrir en Estados Unidos. El ataque ha dejado un muerto y al menos un herido grave entre los espectadores del mítin. También ha muerto el presunto tirador, que ya ha sido identificado por el FBI como Thomas Matthew Crookes, de 20 años, de Pensilvania, como el principal involucrado. Este se encontraba presumiblemente en el tejado de un edificio situado fuera del recinto en el que se celebraba el evento, según la CNN. Tras el incidente, el presidente Joe Biden se ha puesto en contacto con su predecesor en el cargo, ha rezado por él y ha defendido que no hay lugar en Estados Unidos para este tipo de violencia.